Ah pues, eso es feliz. Ustedes siguen por el día y nos vamos pues. Pero usted me echó a ir a ir a una semana. ¿Qué pasó hoy? ¿Todo bien? Una semana antes para que nos preparemos. ¿Cómo estamos, Don Gato? Estamos. Por allá estamos, aquí. Con gato. ¿Qué tal? ¿De dónde viene usted? ¿Por qué no lo había visto? Ahí he estado enfrente y no... No ha estado allí porque yo he estado vigiando. No lo miran a uno. O lo miran a la gente que... Es el primero que ando vigiando cuando vengo yo. Ah, sí me gusta. Vaya, por lo menos te acordes de mí. ¿Cómo estás? ¿Un número grande? ¿Verdad? Como yo soy una youtubera chiquita, ni caso ni. No, aquí todos son iguales. Entre los ojos de Dios, todos somos iguales. Aquí no vale más uno ni el otro. Puede estar como cuchillo, pero yo lo hago con los pesos pesados. O sea, vos allá, mirá, allá te escondes en la plaza aquella. Mejor no digas nada. Ah. Es verdad, ya lo he visto también en la morazan con los grandes. Allá se esconde porque nadie lo mire. Con los grandes, pues ya saben, es verdad. No hay famosos. Ni le hablan a uno. Es que nadie es famoso. Yo no los pesos pesados todos. El famoso ya está sentado. Es el sombrero y está chiquita. Este es el famoso. El famoso. Es el que lleva los reales. Oye, el de blanco. Quiero ver a ver qué dice ahora. No, pues ya nomás te mire y ya viene. Pues me va por otro. Está con aceite. No, escondete. No, ya. Mira, a mí no me avento. A ver, ¿quién? Todos somos iguales. Sí. ¿Quién no la viste? ¿Quién no la viste? ¿Quién no la viste? ¿Quién no la viste? ¿Por qué no vas a ella? ¿Cómo irla? No, yo no me gustan la viste. ¿Quién está acá? ¿Para que es muy lejos? No es eso. No es eso lo que está de aquí. A ver, entonces. Pero usted es el perro mero. ¿Quién le falta ir? ¿Por qué no va de verdad? El mero mero es otro. El chin chin. ¿Quién está sentado? ¿Quién está sentado? ¿Quién está sentado? Vámonos para allá, Jonah. ¿Quién está el Chico Plata? Para nada. No, famoso. Para nada. ¿El Chico Plata vino a quitarles el lugar? A los dos aquellos. Yo lo veo más flaco. Yo vine a bajar a la subidita. ¿El amor o qué? La subidita. No, la subida al cerro. Es el mejor famoso de los dos que yo con Joselito. Bueno, yo lo felicito. ¿Vos sos el mejor bailarín? El Chico Plata. Ahí dijeron va. Yo no soy el mejor bailarín. Ahí dijeron. Ahí dijeron. ¿Y el último quién es? ¿Y el mejor trabajador? Vamos a ver quién es el último. ¿Quién es el mejor trabajador? El mejor trabajador. Hoy anda vendiendo rado. ¿De quién es eso? ¿De Joselito? Un plazo está vendiendo para buscarse. Un plazo está vendiendo para buscarse. Para el plazo. Para Montecasetro. Montecasetro. Este es el último. No, yo ya le dije que él me va a hacer los recuerdos de la boda. ¿De Joselito? No, yo creo que el plazo está para el casamiento. Para ganarles. Chicos huevos, dice Mario Loco. Sí, Mario Loco. Saludos. ¿Qué te fijes? Broder. ¿Qué anda ahí? Todas las cosas abiertas. Anda ahí, ve. Chico Asparto, Chico Cerro, Chico Alacran, Chico Monte, la patrona Loca Salve. Loca Salve, saludos, calmada. Ahí estamos con todo. Ahí estábamos hablando. Nada de los comentarios. Ponga atención usted. Dale con todo. Ahí estamos. Hay otras cosas que estaban diciendo. Para que lo vean más placo. Para que lo vean más placo. Que vos lo vas a estar yendo, dice. Vamos a tener tres estaciones, dice. Pues vamos a ir. Tres estaciones. Y cada estación, el que llegue primero, vos vas a estar, vas a notar ahí. Que es la segunda estación, vas a notar quién fue el que llegó también. Y así. Y a vos te van a dar su dinero, va. No vas a creer que es gratis. Pero es que además, si van día de semana, no va a poder ir. No, yo creo que es el fin de semana, va a ser el que va a tomar su tiempo. Mi raza, y como usted dice que es el jefe, él mismo. Vamos a ver, está alegre. Está alegre. Ajá. Saludos al chico plata, el mero mero, dice. Y este tigre, hoy también. ¿Qué va a haber en 5 horas de mañana? No sé yo. No, es que vaya tú. Ajá, no sé yo. No, saludo. Saludos a mi raza. Sí, el mero mero lo va a llevar también. También va a ir al cerro, vaya a las carreras, al cerro, sube el cerro. ¿Va a ir a la opacidad? ¿Va a ir, dice? ¿Cuándo va a hacer? No, es caminata, no se mueran. A ver, un fin de semana, vos sí, el cerro. Un fin de semana, tiene que hacer, para que vaya todo, dice, va. ¿Ah? Un fin de semana, tiene que hacer, para que vaya todo. Sábado, para la ciudad. Pero no sé si va a ser hasta la mato, o hasta llegar al teleferio. Ya, ya está bien, está bien, está bien. Ah, hasta llegar al teleferio. Este es el corre. No, yo empecé a hacer el correo. ¡Vaya, esperen, me dice, ya no viene! Ya empecé a tratar. Más, no te ni va a ir, solo es mentira. Porque va a ir rico. Solo es mentira. Pero va a ir rico también. ¿Vaya, hasta Martín, va a ir el sábado? Como que no, papá. Tampoco no. Ahí van a matar ustedes, pues. Porque va a ir el marrillo. Oscar Rigo, amigo. No, este no va a ir. ¿Qué vamos a ver? No, no es el marrillo. Ey, ¿cómo es el paso que le gusta a usted, amigo? Como ustedes venga, a hacer listo el chilo. Estén corriendo, sube, este con un cerrajeo también. Este es un gato. Ah, este también. Sube. ¿Es un cerro mío que te ha? Acuérdense, mirá, está flaco también. Sí, este corriendo, sube. Este es un cerro angriado. Sí, gana, los 100 bolas. No le hagas caso a Lumpo, amigo. Digo que hay que saber conocer, papá, lo que más hay es de perderle. Porque ahí dice que le está serializado. Es que mirá, cuando no le tomo la partida, se me sigue. Ahí está fastidado. Ah, claro, el café. Yo te liga, ya le hablan. Yo te liga, ya le hablan. Hay que decirle a la Capri que es el trabajo de DJ. Entonces, si quiero voy o no, dice. Ah, claro. Ey, ey. Para que intento que entonces... Sí, caminá, para que no lo haga. Ignate. Vaya, mi raza. Magne. Sería fin de semana. ¿Tenía fin de semana? ¿Tenía fin de semana? ¿Tenía fin de semana? Ah, pues fin de semana. Ajá, fin de semana. Sábado para... ¿Tengo ahí también? La... ¿Tengo ahí también? ¿Tengo ahí también? Todos mechudos. César Cortés, el cantante de la... César Cortés. Robotron, saludos a Chico Panza. Ahí está. Hay Robotron. Tengo el ahora en fundillo. Ey, muy amable. Ey, me llega el que te esté siguiendo ahí. José Lito, voy a ir en helicóptero. En helicóptero va a ir usted para... Bien lindos, eh. Miran los dos. Vale, lindo, nos miramos los dos, dicen. Sí, hombre. Lindo, como que se quieren. Salude. Como que se quieren, se ven. Gracias, gracias, bendiciones que yo toco el otro, me la guarde, me la proteja siempre. El primero Dios, Dios lo permite, domingo. Allá tenemos en helicóptero. ¿Con quién van a ir? ¿Con quién van a ir? Para allá, para... ¿Qué le damos para... Para el parque, le damos Playa Dorada. ¿Para Playa Dorada, van? Yo pensé que para el parque. ¿Ah? Yo pensé que para el parque. No, para Playa Dorada, van. ¿Vos? No, yo no me voy. Me voy a ir. No, yo puedo. No, no, no. No, no. No, no. Gracias, Grisha. Te quiero ver más hermosa. ¿De qué le trata el susto, entonces? Saludos. Trompudo a alguien. A alguien. Trompudo a alguien. Lo siento, hombre. A alguien 500. Pues sí, van a ir entonces al cerro. Van a subir el cerro. Van a subir el cerro. Vamos a ir. Llevarte un ato, porque yo creo que... Ay, Dios. No, lleváselo. Oye, lleváselo, porque con gran viola no vas a subir. Aquí te voy a ir, la verdad. No, Marcelito, no. No. En la puerta del diablo se me quedó. Ah, ¿cuándo? Ay, Dios. ¿Cuándo ando? Cuando lo llevó la mía. No, pero yo en la puerta del diablo. ¿Y a dónde fue, pues? Tú fui allá arriba o fui allá en salón. ¿A dónde hay arriba? ¿Al hielo? No, hombre. Es rosario de bola. Ahí, no es lo mismo. Y ahí en todo es humilde, ¿verdad? No, no me mueve. Pero yo te subí a dónde está arriba. Agua, venía. Ah, pues no aguanta. No, pero yo cerro luego media hora de subir. No, pero es que llevanlo. Es fácil, media hora de caminar. No, pero es que llevanlo, Marcelito. No, pero es que llevanlo, Marcelito. Ay, buenas. ¿Para qué media hora de caminar ahí arriba? Un lado de este me voy a llevar. Sí, te voy a decir que hay robas. ¿Y qué andas vendiendo? Lasso. Aquí está, señor Lulca, con un lazo de estos. ¿Lazo para boda? Lastimosamente, como yo no me voy a decir. Aquí está, este es mi tipo de trabajo. El trabajo que es lo que yo trabajo. Es el legado que mi mamá me dejó. Pues aquí le estoy mostrando. Para que aquí, pues, no hay historias que dicen que la mayoría de bailarines que venimos acá, todos tomo pagos. Pues aquí le estoy mostrando lo contrario. Yo, que aquí me gusta trabajar. Mira, aquí hay gente, 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 ¿Y aquí cuántos hay? Allá hay doce. Doce. ¿Eh? Entonces, ¿por qué te lo he preguntado? No, me lloro ella con él. ¿Qué? Él le dijo que era el plazo para el carcel. Si son para el carcel, de todos modos. Ah, listo. Aquí no te pones. Aquí hay gente, vaya. Ahí está, ahí está. Yo vino más grueso, pues, te calles mal. ¿Viste? Pues, después, no quieres que se le vaya, aquí está el otro. Este es más grueso, ¿viste? 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 Para que no se vaya. Con él lo voy a amarrar, para que no se me vaya. No hay una puerta, el balcón y el balcón y el balcón. Hay doronas también. Mire, baby, ¿y cómo da los lazos? Eh, hay distintos precios, vaya. Este sale 48 por docenas, sale 40 dólares, que es lo que yo lo vendo, y en los pantalones donde yo lo llevo. ¿Usted se lo vende por docenas? Ajá. ¿Y este? ¿Si solo una vez me voy a casar? Para que haya 30, pues, sí. ¿Para que quiero 12? Bueno, pues, sí. ¿Sabemos que tenga 12 invitados y que quieran casarse? A ver, es que la fiesta va a ser mi boda, va a ser, va a ser mi boda, no la del pueblo. ¿Qué quiero hacer aquí un día? Va a casar a la gente que me quiere, va a ir poniendo un vaso, ¿Vale? ¿Cuándo es la fecha de casarse? Yo veo que casarse. Todavía no tenemos la fecha, pero sí es para diciembre. ¿Qué es que tengo, Joselito? Para diciembre, ¿eh? Si ya le dijimos a Joselito que él no pase los recuerdos. ¿Cuándo la boda dice Sonia Martínez? Para diciembre, Sonia Martínez, la fecha exacta ahorita no la tenemos porque estamos bien de ahí, pero sí es para diciembre. Ahí del lado, ya le tardan como todo. Ahí pendientes, pendientes. Pero en que todavía no llega el tiempo, pero sí, ahí les vamos a decir. No, ya le dijimos a Joselito que nos haga los recuerdos. ¿Para qué se iba al cumpleaños? Ni fue. Ni me estoy hablando, yo me corté. Saludos a la contraseña. ¿Está bien mandarle a él? ¿Tampoco nos mueve? Ah, sí, tampoco fue usted. No, yo pude estar pegando con aquello, pero aquí va a llegar. Dígame. Es potente local de la oficina. ¿También también? Está bien bonito, solo se dice. ¿De regalo que te doy una portadeza? No, de que me tiene resentido porque no me está en la cuenta. No me pasa. Mire, yo le voy a decir. Ahí, ahí lo buscaban. Yo le voy a... Tú y a todo. Ah, va. Mire, yo le voy a decir el por qué, pero en privado, no se lo voy a decir en video, oiga, porque no quiero ahí malos comentarios, así que en privado vamos a hablar. No dice nada. No te digas, yo te he instalado la mano. Bueno, ahí está, que ya le dije yo a él que me dan a los recuerdos y él me los va a hacer. No compres el lancio, que te lo regale. El que me lo regale, va. Pues sí. Agarralo ya. Y lo voy a cortar. Me va a salir un poquito, créate, se me pita. Otro que ni va. Mire, cállese, 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 el DJ, va. Ya tenemos el DJ. Ah, el DJ, cierto. ¿Y no va a poner la música? Eh, eh, vaya, vaya, viajate, el DJ, dice que te va a ir. Vaya, tenemos el DJ ahí, ve. Venga, se puede. yo voy a aprender, si ven. Vaya. Se nos vi, te amo. Vaya. Pues sí. saludos, buenas tardes, igualmente. Ahí está la cosa, pues, hay dos caminatas, entonces. Saludos, no, mi amor, la dos caminatas. Mi amor, tu amor, ¿Se lleva para dónde? ¿A dónde es? A dos, Josélito se le olvida. No va a ir. No va a ir. Al hospital, vea lo que es. El día de ahí, de ahí. Gran amigo. Todos los caminatas aquí, ve. Bueno, Lady, la bolsa. Así soy yo, así soy yo. Todos los caminatas aquí, vea el bolsón, el mío grande. Ay, pero mirá, ¿y qué onda? Vamos a vernos. Vamos a vernos. Vamos a vernos. Hola, Lorena Torres. Una vez más con la familia. Papáreos. Una vez con la palabra. Saludos para el número uno de la corte.